Gracias. El libro del profeta Ezequiel. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha bendido, y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros, sus lágrimas en aceite perhumado de alegría y su abrumiento en cántico. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamarán. Eso dice el Señor. Yo les daré su recompensa fielmente y haré con ellas, con ellos, un pacto perfecto. Su estirte será célebre entre las naciones y sus pásagos entre los pueblos. Cuánto.